Quedate en casa para que todos pronto podamos disfrutar del club. De parte de la 04 del Robin, le pedimos que tomen conciencia sobre todo lo que está pasando, así que cuando nos volvemos, está toda la familia del Robin junta. Quedate en casa. Mientras vos y yo nos quedamos en casa, mi mamá y mi papá, que son enfermeros, junto a sus compañeros, están salvando a todos. Hashtag Quedate en casa, así volvemos pronto al agua.